Intriga, misterio, políticos que se destrozan en su lucha por el poder, un golpe militar que provoca que México sea invadido por Estados Unidos y una sociedad apática que contempla toda la tragedia nacional sin mover un solo dedo. Son el entramado de la novela Coro de Monólogos México entre la apatía y la tragedia de Raúl Rodríguez Rodríguez, el periodista y escritor que plantea un México con un escenario catastrófico. Esta novela habla de ficción política en la que no deja de haber una trama de amor que habla de la condición humana y de la nobleza del pueblo mexicano. Da cuenta de que en México se ha agudizado el conflicto social, se ha deteriorado la transparencia y la rendición de cuentas, que la sociedad ha incumplido su responsabilidad de supervisar a la clase política. De ahí que la propuesta del narrador y periodista mexicano nacido en 1972 sea un retrato de la realidad desde el punto de vista dramático, épico y tragicómico, con la certeza de la que habla John Paul Sacht, de que la literatura comprometida lo que busca es impactar la realidad en la que se da. Un texto muy afortunado en términos de cómo nos conecta con lo que está pasando allá afuera en nuestra historia y lo que somos, como un texto que nos advierte de peligros reales, presentes de lo que puede pasar hoy. Y finalmente como una historia en su personaje, el personal es un texto muy afortunado con la cual nos podemos ubicar en situaciones cotidianas con las cuales nos identificamos por lugares. Menores y cañeros, estamos en la antesala del caos. México será un país roto. Es un texto que si por algo tenemos que valorar pasa a formar parte de la situación en la que estamos y yo creo que nos advierte mucho de un mundo posible que no hemos contemplado, nada más porque creo que somos muy optimistas, creo que es un mundo posible. Bienvenido al país de los analistas de seguridad nacional que vivimos constantemente en un mundo en donde nuestra responsabilidad hasta cierto punto es pensar en estos escenarios catastróficos. Con imágenes de Víctor Figueroa e información de Janet Aguilar, El Universal.